Yo soy fundador de la primera regional oriental en el año 62 y después fundador de la... esa fue la regional oriental, ya entonces en la serie nacional, participé en la segunda serie nacional en el año 63 con el equipo azucarero. En aquellos momentos eran cuatro equipos los que jugaban en el país y para mí significó mucho poder integrar esos equipos donde existía una gran hermandad y un gran compañerismo y al mismo tiempo un calor humano fuerte de defender la camiseta. Eso para mí fue fundamental y me mantuve después en varias series nacionales donde tuve varios campeonatos nacionales y participé en eventos internacionales también representando a Cuba en aquellos momentos. El béisbol actual está careciendo de la defensa de la camiseta, no hay mucho interés en el pelotero, yo creo que eso va a perder un poco el esplendor del béisbol. Yo creo que hay que poner un poco más de calidad al béisbol, porque pienso que en la serie nacional con 16 equipos es un evento importante para la base, pero después debe hacerse algún evento de más calidad donde participen menos peloteros y se vea, por ejemplo, la participación de los de mayor calidad en el país. El ser nacional es el elabón fundamental de los eventos que se celebran en el país y por tanto la gente debe poner mayor interés y desempeño en el trabajo que realiza cada atleta y representar a Cuba dignamente después en los eventos internacionales. Gracias. 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 Gracias.